Bueno señores, esto no para de ponerse espectacular cada vez más espectacular, espectacular. Hemos pasado al arce, que yo creo que es el primer arce que veo en mi vida, conscientemente, de saber que es un arce, como pueden ustedes apreciar ahí. Esto es para perderse tío. Y aquí parece ser que llegamos a una bifurcación. Y por lo que estamos pensando en hacerlo entero. Pero entero, entero. Pues ahí hay otro arce. No te joder. No te joder. No te joder. No te joder. Adiós. 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 Adiós.